Apreciada Claudia, a todos los seguidores de Prensa Libre, sí, usted lo ha dicho, tuvimos una agenda bien ajetreadita el fin de semana. Empezamos con un madrugón que convocó al señor gobernador, que fue un excelente escenario para poder entregar un balance, precisamente de un madrugón anterior que se había hecho, pero a grandes rasgos que a los ciudadanos conocen. Entregamos el tema del avance del nuevo hospital local que quedará en el Juan Luis Londoño. En el Juan Luis Londoño, indudablemente, el tema de, articuladamente con el señor gobernador, el tema de alumbrado público que ya está en plena ejecución, es cambiar lo que había en LED con luz amarilla al nuevo sistema y yo obviamente también extender la malla donde no la hay. Queda el 95% de Yopal con alumbrado público, eso incluye esta comuna y las demás comunas. Entonces, indudablemente, ya ahí salimos a una cumbre de gobernadores, de alcaldes, perdón, en Sabana Larga, donde allí tuvimos una mesa de trabajo con FINDETER, la Cámara de Comercio, y obviamente LIGAD, temas que me interesaran a mí de esa agenda, el tema de FINDETER, y ya estamos dirimiendo el proceso, es una gestión del señor gobernador, le agradezco inmensamente, y obviamente el tema de LIGAD, nosotros ya estamos más avanzados en el tema del catastro multipropósito. De ahí pues retornamos a la ciudad de Yopal y salimos muy a las 4 de la mañana a cumplir un evento y una comunidad muy distante de la ciudad de Yopal, los más distantes, Tizagá. Tuvimos un desayuno, compartimos y instalamos un festival cultural, gastronómico, mercado campesino, y obviamente deportivo en esto, acompañado del concejal José Lombana. Estando allí, pues obviamente yo debo, no fue lo que dijo por ahí alguien, que estábamos preocupados por las fiestas y no por la inversión social. A esa persona yo hice una crítica allí, que la empresa que está en el sector debe invertir en cultura, porque eso fue lo que se movió allí. Pero cuando estos personajes no salen a terreno, no van, por eso hacen apreciaciones que siendo bien intencionadas no hacen sino destruir y lastimar y no entregan la información correcta. Entonces, en ese caso del festival, algunos medios acompañaron, no pudieron todos, pero ellos les cuentan realmente en terreno lo que hay para esa comunidad de Yopal. Es un corredor turístico, una gran despensa agropecuaria, son personas de bien de nuestra ciudad y que nos quieren aportar. El tema ganadero, el tema cafetero, el tema de caña. Y nosotros, hablando de inversión social, pues allí en ese sector ya se dieron equipos para el tema de caña, se está ayudando por Secretaría de Desarrollo Económico el tema de ganadería, el tema de charlas, mejoramiento genético, el tema de competitividad, o sea que ahí estamos entregando inversión social, pero anexo a eso creamos el Instituto de Cultura y Turismo y obviamente fortalecer el tema del deporte. Alcalde, allí en este vereda de Tizagá usted estuvo compartiendo con los campesinos, apoyando esa reactivación económica respecto a la gastronomía, los productos que ese día sacó la comunidad. Sí, indudablemente tuvieron un detalle, entregaron una canaza, pero nosotros hicimos compras. Me acompañó el director del Instituto Empresarial, el doctor Jimmy, obviamente la Secretaría de Desarrollo Económico, el IDRI, el Instituto de Cultura y Turismo y la Secretaría de Obras. Son secretarías que tienen ya trabajo en proyectos avanzados. Hablando de compromisos y de inversión social, es un gran reto dejarle, yo hice reconocimiento a todos los que aportaron anteriormente, que iniciaron el proceso de ese carreteable, que eso es algo que nunca lo pensó la comunidad, hoy si es una realidad se entra en trocha, pero dejar la vía en excelentes condiciones, ya estructuramos el proyecto con Ecopetrol, pero pensando también en el turismo y en la reactivación económica de la ciudad de Yopal, porque este es un escenario que cumple varias líneas, sector ganadería, sector agropecuario y obviamente el tema de manejo de aguas, explotación ambiental en el buen sentido para la línea turística. Estando ahí, pues ya ustedes lo saben, nos desplazamos al municipio de La Branza Grande, no fui a festear como lo pretendió alguien, es para tener ese intercambio, ya que la señora alcaldesa y esa comunidad allí son muy afines al tema cabalgar, ellos nos han acompañado en las cabalgatas de septiembre y diciembre, en las ferias, tema ganadero, tenemos intercambio cultural, el intercambio de productos, ellos vienen a comprar en la economía de Yopal, ellos ya no van a Sogamoso, les queda más fácil acceder a compras, y yo necesito mantener esas excelentes relaciones con la señora alcaldesa y obviamente por ser nuestro terruño, allí me acompañó el doctor Alberto Peña, también estuve con varios y no fue como pretenden que es que el alcalde de La Paz en fiesta, no, estamos muy desenfocados en la crítica, hagamos críticas constructivas y objetivas. Y regresando ayer, muy temprano, en las horas de mañana y quiero contarles otra cosa, hablando de cultura, donde yo vi el poco rato que puede estar por factores, principalmente de Casancio y todo, todo el tema fue cultural, yo vi allí Alcatín y Morales, Música Llanera, vi a José Suárez, esa gente vibra y lleva en su sangre y le gusta la música llanera, en ese orden de ideas, eso también es de resaltar, de que toda nuestra gente ha subido a tener tarima, presencia y obviamente a disponer y a actuar de su talento profesional que le ha dado mi Dios y promover la cultura en la música llanera. Saliendo de allá, Claudia, muy temprano, ayer a las 4 o 5 de la mañana, a cumplir un compromiso con la empresa china que compró los equipos de maquinaria que estaban prácticamente, no se les había hecho el mantenimiento, ya nos pusieron a funcionar tres motoniveladoras, nos están dejando el equipo en excelentes condiciones y lo mínimo que podía tener era una gratitud y un detalle y una rueda de prensa y un almuerzo con ellos para que nos explicara y ellos van a seguir acompañando en el mantenimiento de este equipo. Este equipo va hablando y ratificó inversión social a entregar ya plan verano y ya despegó por el lado de Punto Nuevo y obviamente varios sectores que tenemos programados, presupuestados como San Cristóbal, el Piedemonte, en tema plan verano, laguna, los aceites, playones y demás. La agenda es bien larga en estos tres meses que estará la maquinaria del municipio dándole una respuesta al sector agropecuario y mantenimiento de vías. Alcalde, frente a las inversiones que se vienen realizando en el municipio de Llopal y esa agenda de cumbres de alcaldes, ¿qué otros temas se trataron con la gobernación de Casanare frente a los proyectos que se vienen realizando? Gracias, Claudia. Como usted, es una mujer muy acuiciosa en su medio. Aquí nos encontró trabajando con la empresa de acuició precisamente cinco proyectos que van muy amarrados con la administración departamental, el tema de servicios públicos. Estamos hablando de un tema concreto. Hoy es que, doctor Jairo, en cuanto estamos inaugurando, doctor Jairo, el tema ya de poner a funcionar la primera etapa de la nueva planta del acueducto en unos ocho días. Eso es lo que estamos definiendo hoy acá. Ya en ocho días, gracias al acompañamiento de la Contraloría, de muchos entes de control y obviamente es un proyecto que no nace. Nosotros venía, aceleramos el proceso y ya ponemos la primera etapa en funcionamiento que es el famoso Bypass a funcionar para el agua y más en estos momentos difíciles porque bajó el caudal de la tablona, tenemos dificultades y nos suben mucho los costos en tema de pozos profundos. Ese es el primer punto. El segundo, con relación a su pregunta, tenemos el tema de línea de conducción para servicios sector La Bendición para fortalecer más este corredor y obviamente hacia el otro costado que precisamente fue lo que se pactó con la comuna donde el señor gobernador nos va a hacer unos altos inversiones que superan casi para ese sector 70 mil y 70 mil para el otro lado son los techos presupuestales. Estamos aquí puliendo ya la tarea que nos toca a nosotros entregar los proyectos y ajustarnos a las observaciones que están en pleno estudio de estos proyectos. A las inversiones que se vienen realizando en Tizaga ¿cuál es esa inversión que ha realizado o que está realizando la alcaldía de Yopala? ¿Cuánto equivale esos compromisos que ustedes han venido a fortalecer? El primero en la línea del sector agropecuario este es un sector que produce mucha caña entonces desde el comienzo junto con el señor gobernador entregamos equipos que llamamos trapiches para precisamente pero ya más tecnificados medio mecanizados y motivar el tema a través del crédito tanto del orden departamental como municipal el estímulo de la producción el cultivo y demás y el mercado en tema de panela y melajo. El segundo escenario era una topografía para hacer una capilla allí nosotros ya entregamos nuestra tarea legalizar predio la topografía y el diseño. Tercer escenario tema deportivo entonces ya precisamente y cultura entonces combinamos el primer festival que arrancó este fin de semana que les fue muy bien y cuarto entregamos ya a Ecopetrol un proyecto totalmente estructurado para dejar la vía en óptimas condiciones desde la Tebaida que hasta ahí son de parte las circunstancias que todavía faltaría hasta Tizagá indudablemente y obviamente se está estructurando un proyecto de corredor turístico que arranca Parque de la Iguana el mosquito que todos lo conocemos y obviamente Calaboza Aguatoca Tebaida Cascada La Socochera y terminamos en Tizagá en una negociación que hay un predio que es una laguna y que la comunidad está en la disponibilidad y estamos en ese acuerdo yo dije pues ustedes disponen del predio y nos lo venden al municipio para fomentar el turismo hacia ese sector ¿cuántas son las visitas que realiza ya como mandatario del municipio de Yopal a esta zona? pues sería la tercera la primera fue una vez electo luego tuvimos una brigada de salud y esta es la tercera y ya hemos avanzado en producto yo pienso que es una comunidad muy agradecida es una comunidad dispuesta a trabajar ahorita a corto plazo vamos a hacer un trabajo entre la comunidad y el municipio para arreglar los pasos difíciles para que tengan transitabilidad en este periodo mientras ejecutamos el tema de la vía por el otro anillo estamos entregando un proyecto del orden nacional tenemos un plan A y un plan B que es GAC Planadas y la Libertad ese es otro anillo que termina articulándose con la Tebaida que también ya está estructurado el proyecto ese es un proyecto que llega con Placahuaya y todo que se ha presentado por más de 60 mil millones de pesos a nivel nacional en tema de recursos ya hicieron la visita está un poco demorado por tema de COVID ese es un plan y si no lo asume el municipio con Ecopetrol pero la idea es y hay otro tema que Ecopetrol nos debe dar el tema de la electrificación esa es una generosidad del gobernador que ya dejó unos recursos Ecopetrol también pero necesitamos evolucionar nosotros ya entregamos el proceso si hay un inconformismo indudablemente lo presenté que espero que en las políticas de Ecopetrol que de pronto por ahí viene la crítica no es que pensemos en fiestas pensamos en el nivel cultural y Ecopetrol si lo mínimo que puede hacer es aportar desde el punto de vista cultural yo no estoy diciendo ni que me mande la plata al municipio sino que lo traje directamente con las comunidades porque todos nuestros proyectos han sido trabajados con las comunidades ese festival fue trabajado con la comunidad de Tizagá las festividades del Morro fue trabajado con la comunidad y ellos aportan en su organización nosotros damos línea y salimos avante con la finalidad de fondo de reactivar la economía y obviamente no dejarnos petrolizar nuevamente porque eso es lo que hay es pasajero nosotros seguimos que tenemos que seguir con la línea de ganadería con el tema de reactivación económica y el sector agropecuario y el tema de mercado de los productos desde la parte local del Morro en sus corrimientos el vecino municipio de la Valencia grande la central de Abastos de Yopal y yo obviamente si nos da para sacar ya en mayor escala a nivel nacional pues sería excelente pero por ahora nosotros tenemos ahí la capacidad de poder ser autoconsumo y que la comunidad tenga la facilidad de vender los productos como es el tema de la vía ¿Es el segundo llamado que usted ha hecho a Ecopetrol ¿ha podido tener alguna reunión un acercamiento con ellos para tratar ese tema? Ya tuvimos una mesa de trabajo hablamos de todos estos proyectos pero yo sí presenté el inconformismo y no solo en mi caso el señor Personero está de acuerdo el director de cultura del departamento todo fue una voz unificada de protesta por el caso de las festividades del Morro como es que no les apoyan siendo estando en la casa trabajando con ellos como no les apoyan a las festividades porque hicieron un gran esfuerzo y no nos apoyaron en la logística argumentando una excusa que no es válida que no viene al caso porque ellos tienen la logística ellos lo pueden tienen los equipos tienen muchas formas de ayudar tema de garantías ley de garantías eso no es obstáculo entonces el municipio tampoco hubiese podido actuar e invertir o apoyar Además la comunidad de Tizaga se mostró muy contenta porque es la primera vez que una administración municipal llega tan lejos de este sector de Yopal además a posesionar pues el primer festival cultural deportivo y gastronómico en el sector Inclusive les quiero contar algo uno aprende queda sorprendido que en un punto esto haya tanto talento yo allí vi al maestro Neirriaño vi a otro maestro que promueve la música que me escapa aquí que fue concejal de la ciudad de Yopal lo vi allí promoviendo entregados obviamente Giovanni mucha gente le está apoyando y le está dando los medios de información están promocionando estos talentos en música llanera pues eso es lo que estoy diciendo pues apoyamos y a la par de eso está la línea ganadera la línea de caña la línea de sus productos de panela y demás y obviamente la gastronomía y la calidad de su gente Alcante se ha visto mayor unidad por parte de los alcaldes en este mandato precisamente pues su visita a la abranza grande también cuando se han visto los demás mandatarios en las festividades que se han realizado en el municipio de Yopal incluso pues el hecho de acudir hasta allá con medios de comunicación para mostrar toda esa cultura y lo que se puede realizar en intercambio entre los dos municipios Indudablemente Claudia agradecer por su conducto yo sé que su merced no pudo ir porque estaba en otro frente pero fueron periodistas a la abranza grande fueron periodistas a Tizagá fueron periodistas a Sabana Larga y de ahí usted saca la conclusión si hay una gran camaradería yo he contado con el respaldo de todos los alcaldes que se trunca a veces la agenda pero para mis eventos me ha apoyado la alcaldesa de Aguazú la alcaldesa de Pores la alcaldesa de Paz de Areporo la alcaldesa de La Abranza Grande y los alcaldes de los demás municipios me han tenido afecto me han apoyado el de Chámez me ha atendido mucho a la mano el de Maní y pues con Maní me excusé porque estaba listo para ir a apoyar pero me dio el COVID desafortunadamente entonces se trata de esa camaradería entre alcaldes y ayudarnos porque obviamente lo que estamos promocionando en últimas es la línea de reactivar la economía el tema de la cultura el tema de la mayor riqueza y el talento humano que posee Yopal y que posee Casanaria ¿eso ayuda a que la región se invierta entre los mismos municipios que están aledaños y no que se vayan de pronto los recursos más al centro del país? pues ya le puedo contar lo siguiente pero que no se van a enterar se enteraron nosotros ya tenemos esa demanda ese valor agregado del municipio de la Veranza Grande viene a comprarlo todo a Yopal lo mínimo que podía ser ya no van a Sogamoso como iban antes en alto porcentaje ya ahora se desplazan a veces hay dificultades en la vía ahorita está en muy buenas condiciones pero ellos ya son nuestros mayores clientes para el comercio por eso tenemos que seguir manteniendo esas relaciones y así los demás municipios pues todo municipio tiene que ver con sus dirigentes tienen bienes en Yopal pues de eso se trata mantener buenas relaciones y entre nosotros reactivamos la economía y obviamente logra otra cosa con Monterrey con Villanueva con Tabramena y con Sabana Larga inclusive ellos se descolgaban también y se desplazaban mucho a Villavicencio hoy ya hay afinidad llegan a la ciudad de Yopal compran y hay muy buenas relaciones ellos en sus procesos también administrativos muchos materiales para su ejecución de obras ya las compran en Yopal y eso es lo que hay que tener en cuenta de eso cuando yo hablo con ellos aprovecho y les pido el favor que muevan toda esa economía y que me ayuden a Yopal porque ellos tienen bienes en Yopal familias en Yopal funcionarios parientes de ellos en Yopal entonces eso ha sido una campaña que no se había hecho que la he liderado la lideré desde cuando nos posicionamos los alcaldes yo trate de llegar a la mayoría de actos de posición de estos alcaldes Alcalde de otra parte ¿qué otros compromisos se tienen con esta empresa china y pues esos beneficios que recibe precisamente Yopal? Bueno primero que todo estos eran unos equipos que se han comprado en la administración de Wilmer Enrique Selemín y pues como todo no deja de haber el que critica sin objetividad dijeron que por ser equipos de China eran muy malos que se vean que por eso estaban los encontramos en operatividad por ahí un 31% en cabeza de la Secretaría ahora recuerden ustedes sin embargo dimos con el chiste son equipos que son de una tecnología que tenemos que hacer el mantenimiento vino todo ese equipo nos lo dejan funcionando cuatro motonivel ahora el equipo es y nos van a poner a funcionar ya en terreno ellos mismos duran ayer llegó directamente el presidente de esa empresa que compartimos ellos mandaron los ingenieros desde la semana pasada y ellos van a durar toda esta semana en Cusciende y yendo a terreno y dejando los equipos trabajando en terreno y nos van a seguir haciendo el acompañamiento para dar la garantía de estos equipos y para que pues obviamente ellos como imagen no les conviene que se venda la imagen que esos equipos no están operando no están funcionando como los encontramos entonces ya hay despegue de ese equipo más el que compramos yo creo que con esto le ponemos respuesta a la ciudadanía por ahora es esa responsabilidad comercial que ellos tienen con esos equipos y obviamente lo que hicimos para que vinieran los viáticos toda la estabilidad y nos han puesto ese equipo a funcionar de aquí en adelante pues buenas relaciones comerciales recuerde que China es China entonces toca tener muy buenas relaciones a nivel de diplomacia con ellos yo estoy junto con el señor gobernador y ellos también con Israel el tema de los distritos de riego pues eso no se descarta todavía nos quedan dos años de gobierno y lo que podamos avanzar con esas buenas relaciones esto es resultado que también tuve una crítica por allá que por qué estaba el señor alcalde sentado con el expresidente Gaviria pues hoy les voy a contar yo si algo le pedí porque ellos son de muy buenas relaciones con la embajada de China entonces ellos por ese conducto me dieron la cita con la embajada y este es producto de esa visita a la embajada que vinieron a darnos la mano en ese caso concreto de la maquinaria del municipio ¿pero es más garantía o es mínima la inversión que tiene que realizar la administración municipal? no es mínima la inversión por el contrario es más de lobby de gestión pero si ganamos entregamos es una inversión social en el campo ¿es decir que con anterioridad eso le faltó a algunos alcaldes haber realizado gestión para poder que se tuviera óptima esa maquinaria? indudablemente faltó faltó compromiso pues de pronto en su momento habían después de que las dejó los alcaldes pues ya sabemos todo lo que sucedió nueve alcaldes no quiero echar el agua sucia a mi antecesor pero si faltó ese tema de información de pronto lo que le dijeron a él es que la maquinaria un tiempo muy corto de dos años pero así va a que hacer este proceso a mí me tocó la cita con el lobista que para ese caso fue el señor expresidente Gaviria segundo la cita con la embajada y luego si las buenas relaciones comerciales empresariales para que la empresa que estuviera llevando semanas la idea es que estén unas tres y nos pongan a funcionar estos equipos recuperamos porque eso todavía se está pagando el endeudamiento con el que compró esos equipos y no lo perdamos y en última le entregamos un producto a la comunidad de arreglar las vías ¿cuánto se ahorra la administración municipal en ese mantenimiento de esa maquinaria y cuánto está debiendo aún todavía de esos equipos? primero que todo se puede ahorrar entre unos 400 a 600 millones de pesos y ¿qué resultado da? pues es incalculable lo que podemos medir si vamos a contratar eso y maquinaria para arreglar unas vías primero no tenemos los recursos y eso nos costaría unos 3 mil a 5 mil millones lo que podemos hacer con esos equipos y segundo me corcho en el sentido de que este año y el año pasado se vino pagando el endeudamiento no es colgado pero estamos como alrededor de unos 18 mil o 15 mil millones que se debía de ese endeudamiento concreto ¿alcalde la agenda que se tiene para cumplir esta semana? hasta hoy la conocí pero estoy preocupado porque tengo hoy bastante agenda porque la empresa de acueducto en la tarde tengo varias actividades ya se las conocerá de entregar productos pero mañana voy hacia la ciudad de Bogotá que me toca 2, 3 días temas o capitales que hemos hecho un trabajo de gestión ahí por el tema de seguridad ya logramos con las capitales que el congreso acelerara la norma para que la gente no se quedara que hacía la denuncia y ahí no pasaba entonces ya en eso salió la norma gracias del congreso gracias a esa gestión por las capitales vienen tres temas bien importantes que como no se han aprobado todavía para eso es la junta el día miércoles en las capitales yo sé que ahí sale bien librado yo para la capital del departamento si logramos esos objetivos que nos anda liderando la doctora Zapata recordemos que la doctora Zapata es la directora ejecutiva de EASO capitales pero también es la esposa del doctor Germán Vargas Lleras y dijo alguien tiene peso en el alto gobierno todavía para ayudarnos y hay una buena afinidad con Yopal para el caso de otra parte alcalde un tema pues que no es muy positivo para el municipio de Yopal continúan las quejas por parte de la comunidad frente a la respuesta de la policía nacional ya se viene tratando de que por parte del coronel se pueda tener mayor respuesta pues yo ya hice una solicitud respetuosa o sea pasándome inclusive de la raya en qué sentido yo debo ser respetuoso en mi rol de la administración porque la policía no me dice cambie determinado secretario yo solicité respetuosamente es la mayor Alba Stey que es una excelente yo tengo que decir es una gran mujer trabajadora con servicio de patria pero ya es más en la línea social entonces y ella es la que está encargada de la gran estación entonces donde hemos bajado el tema de los cuadrantes esa observación si la hice dentro del marco del respeto entonces le he pedido el favor al coronel al mayor Álvarez a la misma mayor Alba que por favor en ese sentido el tema de los cuadrantes no se puede porque se ha bajado el rating la celeridad la respuesta rápida sin embargo yo tengo que también decir que cuando hay logros hay que felicitar ayer la policía hizo un gran logro creo que eso es parte de la respuesta que había solicitado en mi caso del madrugón y todo ya hay producto y obviamente lo que nos toca hacer a nosotros como municipio ahí estamos gracias